Vuelve la Champions League. El Caja 3 Voleibol Teruel está deseando iniciar su tercera incursión en la máxima competición continental. Un deseo que se cumplirá el próximo 19 de noviembre en Italia, donde se enfrentarán al mejor equipo del mundo, el Trentino Diatec. Es el actual campeón de la Champions, ya lleva tres, este año quiere la cuarta. Es el campeón del año anterior del Mundial de Clubes, ha ganado ya alguno que otro. Y bueno, pues deportivamente no es nada apetecible, pero de cara a la afición desde luego es el mejor equipo que podía venir hoy por hoy. Porque todo el mundo está de acuerdo. Ayer hicieron la rueda de prensa el equipo de Polonia y coincidieron con lo que coinciden todos, que Trentino es el mejor equipo del mundo. La Champions se aterrizará en los planos el 26 de octubre, cuando los naranjas reciban al Saxa polaco. Mientras que el 14 de diciembre será el Partizán de Belgrado quien visite la pista turolense. Serán partidos bonitos para crecer, para aprender, para ver lo que se mueve por el volei de altísimo nivel. Y sobre todo eso, para aprender y para que el equipo coja un ritmo alto de juego. Los polacos, bueno, ya el año pasado tuve la oportunidad de jugar contra ellos con Almería en cuartos de final. También es un equipazo, no del altísimo nivel de Trento, pero bueno, se ha reforzado creo que bastante y estará un poco mejor que la temporada pasada. Y también es un equipo que será muy complicado sacarle algo. El Caja 3 afronta esta tercera participación en la competición europea con el objetivo de seguir creciendo deportivamente, aunque no descartan clasificarse como terceros de grupo. Yo creo que podemos aspirar a ello, vamos a intentar pelear por conseguir asegurar esa plaza. Pero bueno, también el desconocimiento que tenemos ahora mismo real del potencial que puede tener el equipo de Serbia, pues nos hace ser cautos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, nos tendremos que plantear seguramente como objetivo de inicio a nivel práctico, tal vez ese, ¿no? Que intentar optar a la tercera plaza. Desde luego no vamos a descartar nada, ¿no? Y es que el equipo ya está empezando a notar los resultados del duro trabajo de las últimas semanas. Están trabajando como animales, están dándolo todo día a día, no hay nada más que exigirles. Y bueno, la verdad es que se van viendo mejoras. Bueno, que la prueba para mostrarlas es la competición. Y al fin de semana pasado, con respecto al partido de la Supercopa, se vieron cosas mejoradas. El precio de las entradas para los partidos de Champions será el mismo que el año pasado. Los socios pagarán 5 euros por partido o un bono de 12 euros, mientras que los no socios tendrán que pagar 10 euros por entrada o 25 por el abono.